y bienvenidos a royal ramble 2014 buenas cole y aquí veremos un combate muy bueno entre chris jericho contra the rock vamos bien para decir chris jericho es buena bueno pues a por the rock chris tranquilo soy yo mira sé que te caigo mal pero hoy me enfrento a orton y tú contra the rock quisiera darle una paliza al calvo engreído pero lo más lo vas a hacer tú tienes mi apoyo cena cierra la boca si me enfrenta a the rock no es porque quiera me lo imponen y para papapipo para papapapa yo quiero a orton y a su w si te metes en medio con the breaker que te pillo bueno jericho nos vemos estúpido pues nada si nada se va a enfrentar a randy orton y yo y aquí estamos en el combate ya comenzado chris jericho contra the rock comienza pues jericho vengándose de the rock cuando le ganó el título en 2004 eso pues no se olvida no eso no se olvida y ahí hay venganza también sobre the rock ah ese que venga ay tremendo de te que le ha hecho the rock ahora oh bien perdón the rock así se parece a de todo k7 no a a su personaje en la película con ese con ese ah si más chulesco no uy fallado no guerra de rock atacando me falta una codera joder macho que mierda cuando cuando no me sales ay oh no cuidado uno uy 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 como esta hostia coño que no pasa ahí por poco eh y ahora uuuh quebradora los riñones de jericho a the rock y ahora se lanza y ahora las murallas de jericho las murallas de jericho intentan intenta the rock quiere salirse the rock lo va lo va lograr lo va lograr salirse y no ha podido jericho con the rock wish y ahora aprovecha jericho y no no logra y pero esta vez si le da un mi corazón y ahora que va a hacer suplex y patada no uy bien buena y otra patada se esta vengando bien bien que ya le digo bueno para de darle golpes y ahora no the rock ha hecho bien y ahora otra vez de nuevo otra vez de nuevo lo esta buscando lo esta buscando la rendición de the rock y ahora todavía no y por poquito de rock esta sufriendo mas que antes pero va a llegar las cuerdas va a lograr llegar y lo logra y ahora kodebranker que se ha llevado de sorpresa kodebranker que se ha llevado de sorpresa de rock al levantarse y ahora si ahora si de nuevo los molos de jericho que lo logra si 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 de rock no puede esta vez de nuevo con otra otra once of jericho y logra jericho la victoria sobre de rock what jericho is cooking vamos ahí la victoria de jericho y ahora tiene el camino despejado para enfrentarse a randy orton y aquí vemos lo ha conseguido randy orton ha conseguido ganar a johnson y si hunter entra en el ring emocionado pues si emocionado que parece un poco un poco mariposón y todo lo ha conseguido 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 madre mía vamos aquí si en punk gana el royal ramble match y ahí vamos a holt holt posiblemente elija orton como su rival en russell mania y hurr hoggan coño regresó también hurr hoggan en royal ramble y creo que aquí nos vamos a ir esto es todo por en royal ramble 2014 si mal no me equivoco ahí señala si en punk el logo de russell mania donde va a elegir su rival para ganar el título y aquí nos vamos amigos adiós